No tengo vainas. Ah, no, yo lo quito. Soy un pro player. Ya, ya, listo. ¡Go! 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 ¡Ahora sí, carajo! ¡Go! 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 Oye, estamos los rockturnos en vivo. ¡En vivo! ¡Eh! ¿Quién es Jumu Senpai? ¡Ah! ¡El Senpai! ¡Es el Senpai mismo! O sea, es un toro grande. ¿Cómo no estás conmigo? ¿Aquí están? ¡Pues cago a Panamá! ¡Ah, estoy claro! ¡Ah, estoy claro! Voy a ese fin. Bueno, yo te acompaño. Ya, GG. Javier, el Telepor, Telepor. Javier, Javier. ¡Javier! ¡Javier! ¡Telepor! ¡Javier! ¡Javier! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Juega vivo con los cachos, juega vivo con los cachos. Es un toro grande. ¿Qué significa senpai-core? Del japonés, ese se refiere a una persona un poco mayor a ti. He visto un toro grande. Esto tiene mensaje oculto. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos a darle una... Hay que hacer una mención aquí. Todo el mundo vea el skin de Juanchox. Su puta madre, no tiene. Loyalack. Tú cuando comienzas a jugar ya dices, voy a ver chido, ahora sí. No vi el capítulo anterior. Ahora que me acuerdo si es cierto. Ahí, probando. Probando, probando. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Ahí, ahí, ahí. Le dolió. Ve, ve, ve. Ve, ve. Ajá. 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 Un nocturno caído. Ajá. 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 Miren la build de Nasus Estamos aquí viendo la build de Nasus que nadie la entiende Tiene bastante nivel y apé Juega a mi porque te saca la W Bueno pues No, ni finge Y desde el otro lado del universo tenemos Buena 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 Carajo 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 Bateria Duracell dura mas Porque solo Chell supera Chell Carajo Carajo Bateria Rayo Ag No te quedes sin tu bateria Con su me parece lo que es todo Ay chucha estoy robando aquí me voy Ay 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 ! Hijo es de su madre Pensé que se había ido Pero netito caido Pensé que se había ido Finch Pero acá ve Este de aquí debe keto farmear este de aquí estoy subiendo parmea parmea el mejor servicio, la mejor calidad los mejores tornillos donde lo tenemos en el FIGEL un saludo para los perricolas a la fe que se me han pegado muy duro yo estoy 3-1 wow WTF bro y tu te lo crees bro tengo un mal hook tengo un mal hook hay problemas de top vengan 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 vamos para allá mirala mirala megan vaya verga verga ay venga 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 marihar maten como me mato esta morgana que hace ai 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 por el venga cuchas de su madre Estaba esperando cargar la baita Corre, 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 corre 590 de daño con la vaina, la piscina esa Estaba tomando el mid Ay, 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 dale Dale, dale, dale Dale, tírale la ulti Ay, ya le muerto Uy, señor Ay, no, y salió en stream Y nos tomaron box tras eso Ay, no, qué pena Ay, no Está solo, está solo Vamos a saludar Saludos ya a María Lorena Un saludo para María Lorena Ay, no Ay, señor Ya GG dice, dijo, confiado Ya GG dice Y ahora se le desconecta la vaina El problema de lo nocturno es la confiando Fijando A la torre, papo Ya GG dice Cuanta veces no hemos dicho Ya Gigi de la nada No están emigrando a la mierda toki 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 yaji ay ya gg ya gg me fucco ya gg eso me lo digo si intento pero no me quiebro si quieres con fob tiene lo mejor colchone quien lo tiene? kai 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 donde lo encontramos? donde lo encontramos? estoy 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 si no tienes plata para todo eso mas me dan oye esperate esperate que ese no es asi ese no es asi esperate ya te digo te quedaste sin plata en los carnamales? bueno tienes tu tax financiera turbo cash jajajajaja no se que ¿quieres dragón? tengo 1 minuto 33 chico ¿Oye? mami ya tengo sed bueno jugo del valle y de monte DS E生 hago un pollo no lo tengo sed lo escucharon voy a dar voy a dar está lista está listo Si era turbocache Y los dos se los lleva Frenlo Saludos, saludos Que menos daño hace Cuidado Jin Ay a la mía Ay este es mi equipo Mira Se me acabaron Se me acabaron Se me acabaron la batería Que batería me recomiendas Jorge? TURACEL 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 Corre Frank Corre Ay 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 Ayuda Ayuuuda Error No hay error No hay error No hay error No hay error Estoy farmeando que da miedo No hay error Salió mal esa aire ahí Si, pero mata uno al menos Ay a la mía Ya hay un hit Ya hay un hit Ja 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 y se paro ahi ve oh falta uno, falta uno falta uno, falta de la P y se la lleva le dio miedo no queria salir en streaming muerto tu sabes bien fácil ya GG ya GG no y este juego de victoria fue gracias a quien aquí está en la derecha muestra C jajaja 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 alejate satana ujjjjj jajaja jajaja